Una mañana del 29 de enero se recibió en nuestra unidad de cuidados intensivos una recién nacida, prematura, de 34 semanas, que se encontró en abandono por los rieles del tren, críticamente enferma. Entró a la unidad de cuidados intensivos, aún la ventilación mecánica y todo el soporte vital que se necesita. Ahora podemos decir que ha sido misión cumplida. Teniendo 43 días de vida, gracias a Dios, ha tenido la fortaleza de poder tolerar todo el tratamiento y de poder salir con bien de toda la dificultad que le ha tocado vivir. Se ha coordinado con la unidad de protección especial de Santa Anita para que pueda ser derivada a esa unidad. Este servicio de neonatología tiene las posibilidades de recuperar a los recién nacidos que ingresan a nuestra unidad críticamente enfermas. Tenemos el soporte del equipamiento y tenemos el soporte de los profesionales. Están totalmente a cargo de estos recién nacidos. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú